Me cuentas tu vida tan distinta, me esperas y ya sabes que voy de frente Te espero sentado, esquivo el viento, lo dejo estoy cansado, quiero atardecer Quiero atardecer, quiero atardecer, quiero atardecer Es lo que cuento mejor, espero siempre, es lo que quiero, estar tranquilo Toda esta gente estará aquí y está a volver aquí, está a volver aquí, está a volver aquí Europa Mundo, la pieza clave de tu circuito